Música Adelante Música Música Alto Ya no ¿Qué tal? ¿Cómo estás acá acá? ¿Todo bien? Bien Todo bien El principio es para San Narazgo Adelante Adelante Música ¡Ahí! Vamos a pasar cerca de rojas tengan en cuenta la concentración para poder levantar el freno para que... tenemos un tanto de rojas, ¿ya? Ya. Vamos a pasar cerca de rojas siempre ¡Mierda uno! ¡Adelante, vamos! ¡Adelante, hombre! ¡Adelante! ¡Ustedes! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está!